Porque al final, a mí me pasa que cuando hago un monólogo de esto no es temático, entonces yo no puedo poner, me cuesta mucho encontrar un concepto porque no estoy hablando de tal cosa, sino que yo empiezo, el monólogo es como una corriente de pensamiento, empiezo por una cosa, voy para otra, de ahí derivo a una canción, de ahí tal, 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 entonces al final el título de esto es Berto Romero, ya está, o sea, es ir a ver el monólogo del Berto, ya está. Entonces siempre le he querido buscar nombres raros, la anterior se llamaba La apoteosis necia, que tampoco quería decir nada, y aquí un poco me cansé, digo, voy a buscar un nombre ahí raro, y otra vez tener que explicar en todas las entrevistas. Pues Berto Romero sigue con nosotros, es que estoy en el teatro este al que vas. A mí me inspiró un título mítico de Famino y Cansado, que era Están aquí dentro. Que ibas al teatro y se llamaba Famino y Cansado, Están aquí dentro, que era brutal. Y ojalá no lo hubieran puesto porque lo hubiera puesto yo. Entonces sigue con nosotros. Y me hacía gracia también como si hubiera muerto, ¿sabes? Sigue entre nosotros.